En las duras negociaciones que llevaron finalmente a la transferencia por Estados Unidos a Panamá del canal interoceánico hace 20 años, hubo dos temas que pudieron poner en peligro los acuerdos, la defensa de la vía y el no derecho a huelga de los trabajadores. Así lo asegura el expresidente panameño y actual ministro para asuntos del canal, Aristides Rollo. El punto de la defensa es porque ellos en un principio pensaron en mantener las bases militares. Eso costó mucho trabajo. Y luego el otro punto clave, difícil para los panameños, era que no hubiese derecho a huelga. No lo hubo en la administración norteamericana, pero en la República de Panamá siempre hubo derecho a huelga. Y decir que en una parte del territorio donde adquirimos soberanía plena, jurisdicción plena, donde ya Estados Unidos no actúa como si fuesen soberanos, muy difícil. Fue, digamos, el trago más difícil. El general y líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron el 7 de septiembre de 1977 en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA, los Tratados Torrijos-Carter, para el traspaso de la vía a manos panameñas. Aristides Rollo fue uno de los negociadores de ese acuerdo y de aquella experiencia recuerda la voluntad de Carter. Porque el presidente Carter creía en la justicia, creía en el sentido ese de equidad, que desde el derecho romano viene su significado dar a cada cual lo que le corresponde. Y él consideraba que le hacía justicia a Panamá, pero que además le hacía justicia a su cargo de jefe político de los Estados Unidos, dándole a Panamá lo que Panamá merecía. En el camino de la recuperación de la soberanía de Panamá en la vía acuática, uno de los hechos más sobresalientes fue la gesta patriótica del 9 de enero de 1964. Ese día, unos 200 estudiantes del Colegio de Bachillerato Instituto Nacional marcharon a la antigua Escuela de Balboa, en la zona del Canal, para exigir el cumplimiento de un acuerdo binacional de 1955 de izar la bandera panameña en instalaciones estadounidenses, pero fueron violentamente rechazados. Centenares de civiles, policías y soldados estadounidenses dispararon contra los panameños, que respondieron con piedras y algunos con armas cortas, en unos enfrentamientos que dejaron 21 panameños muertos y más de 500 heridos, según los historiadores.